muy bien seres divinos vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy va campana seres divinos déjenme mezclar un poquitito las energías la campana por favor ser divino recuerda lo que siempre te digo pero como hay mucha gente nueva gracias 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 por venir al canal pero medio o taró medio una temporal tengo dos canales por favor síganme en los dos saben que yo no les pido mucho eso sí es que no me gusta es que me va contra mi naturaleza contra mi esencia pero youtube ahí está y tiki 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 para los que están llegando la campana es una energía de alta frecuencia una energía que abre muchos portales de luz te apoya y te ayuda a ti ser divino a cómo te explico es una energía es una frecuencia nosotros somos energía y nosotros somos frecuencia cuando tú te como te voy a decir cuando tú te acoplas a una energía de frecuencia alta como en este caso sí que puede usar mucho por ejemplo el mar el mar es una energía de frecuencia muy alta por eso que la gente va y se sienta en la playa porque porque están recibiendo una energía de descarga de energía de frecuencia y etcétera 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 bueno puedo hablar ahora va a campana siempre les digo aprovechen esa energía y agradezcan fundamentalmente agradezcan por lo bueno y por lo malo que está sucediendo en su vida porque porque es la primera ley de este mundo en tres de la dimensión tercera para poder que el universo te resplandezca te contribuya así si tú estás en una energía negativa de queja no pasa nada si vas a seguir arrastrándote en esa energía así que ahora cambia esa energía vamos a contra la pulsera que siguen criticando me la pulsera es impresionante los ya el canal ya tiene su tiempo y siguen criticando me la pulsera va qué raro me pasó algo que nunca me había pasado energía para mí ser divino por favor me pasó que casi se me cae la campana voy a investigar qué significó muy bien ser divino tenemos unas de espadas y un 7 de oros habla del estrés y de la conciencia vamos a ver hacia dónde te direccionas con esto sí porque básicamente eso lo que me dice es que debes renovar su mirada renovar tu mirada tu conciencia debe ser renovada o tu mirada hacia algo quiero saber hacia dónde qué es lo que debe renovar se renovar tu mirada vamos a ver qué sigue al estrés es como una que genial renovaron la mirada hacia le hacia la celebración de la vida yo siempre digo que esta carta cuando me sale en positivo es la celebración literal sí pero más allá de eso habla de celebrar en la vida habla de fiestas de amigos de festejos de bodas de cumpleaños de bautismo y todas esas cuestiones de celebración fuera de tu casa pero dentro del del alma dentro del espíritu lo que habla es una persona que a pesar del estrés y a pesar de la mirada llena de ansiedad que puedas tener o hayas tenido esto estamos hablando en el pasado a pesar de esto esta persona que eres tú ser divino aprendes o estás en camino de aprender que el celebrar la vida te lleva a una actitud una actitud de gratificación de lo que estábamos hablando si de una actitud de gratificación hacia la vida y la vida te va a aplaudir literal te va a aplaudir dos cartas más por favor soltar ocho de copas un soltar un problemón soltar una torre ya voy a averiguar qué significa este está soltando un problema está soltando una nueva forma una antigua forma de pensar la torre es un rayo en la mente es como una cuestión de entender de tomar conciencia como veníamos diciendo de que por ahí no se va de que las cosas se deben cambiar en la mente si en la mente es el pensamiento si te comienzas a iluminar te comienzas comienzas a mirar hacia otros lugares clarifícame la torre por favor que es la el arcano mayor en este momento el que va a predominar en esta lectura tuya de tu conciencia de su espíritu la torre bueno hay muchas cuestiones acá de como te digo como te digo tengo el el extraño una persona que no logra salir de un vínculo de un encierro tienes guías espirituales y momento a momento vas a ir saliendo las voy a dejar acá estas estas energías porque hay a ver cómo las arreglo las voy a dejar acá porque me interesa mucho luego preguntar qué es lo que va a pasar es como que tienes es como que déjame ya déjame de preguntar esto porque hay como un gran cambio en tu vida así por favor este 5 la torre y un 5 es mucha energía es un cambio bruto es un cambio inesperado es un cambio inesperado 4 de bastos cambian un compromiso 7 de bastos y sota de espadas bueno aquí literal 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 como digo yo tú vas a tomar conciencia de que hay ciertas circunstancias en tu vida que debes hablarla así que debes comunicar para dejar de estar así como está esta imagen si estás como peleando con seres oscuros si puede ser seres oscuros espirituales puede ser que eres una gran guerrera espiritual sí pero también puede ser que estés peleando con personas que no supieron respetar los compromisos o las promesas por eso tu estrés y por eso tu necesidad de cambio aquí hay una necesidad abrupta de compromisos compromisos nuevos a ver la vida solo puede verte y darte ser divino lo que pides cuando tú te ves a ti mismo de esa forma sí repito si tú te estás viendo pequeñito como este niño sí como este niño que no puede que no 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 me animo no sé qué hacer estoy encerrado y solamente sacar la cadena porque no tiene llave y la llave está abierta así el candado quiero decir está abierto pero hay un pero ahí que te imposibilita porque porque muchas veces y en muchas ocasiones te ves pequeño pequeño en condiciones pequeño hay algo que todavía no logras avanzar y te y tiendes a estar en una situación de defenderte sí de defenderte y es real te tienes que defender y está perfecto alguien va a comunicarse yo luego voy a volver a esto para este 10 de espadas aquí surge una persona que está observando te desde la distancia o desde un compromiso incumplido también si hay muchas opciones hay miles de opciones aquí para ti disponible ser divino más opciones de la que tú estás pudiendo ver necesito que amplíes tu horizonte sí porque hay alternativas que no estás viendo y qué sucede esas alternativas esos compromisos o esas alternativas o esos nuevos horizontes es lo que te va a impulsar el cambio que estás buscando porque lo estás buscando porque lo tienes el haz de espada aquí que estás como reestructurando tu vida así es como que que la inteligencia como es como que se te abrió la mente si tienes como una gran claridad mental ya entendiste cuando uno entendió entendió ahora tiene que actuar muy bien partemos partimos a ver qué más sale para tu lectura el día de hoy esto fue fuerte eh pegó fuerte pasó todo el tarot y no saltó tu energía vamos a ver qué es lo que te quieren comunicar hoy la espiritualidad si no voy a preguntar sobre el estrés porque no por el momento no clarifícame qué más tenemos para mi ser divino qué mensaje tenemos aquí se dio vuelta tenemos el haz de oros miren qué belleza de tarot seres divinos el haz de oro esta persona se está como tatuando un una moneda en la mano es como un hada qué belleza de tarot sí es como un hada o un hado que está recomenzando está tomando las opciones está recomenzando wow la carta de los enamorados abajo del mazo para muchos de ustedes están recomenzando a creer en el amor o recomenzando un compromiso tres de pentáculos un equipo caballo y caballo de espada sigue apareciendo alguien que te está observando puede ser por redes sociales te está observando mucho voy a preguntar quién es esa persona que te observa mucho aquí sí ya volveremos a las de pentáculos el haz de pentáculos es algo que no viene de afuera si sino que viene de adentro viene un cambio desde adentro de tu toma de conciencia y tú a partir de ahí tu actitud cambia quiero saber quién es esa persona que te está observando y que parece ya muchas veces como una persona que te está observando o que se va a comunicar quiero saber quién es esa sota de espadas verificame quién es bien, saltó oh por dios la torre esta persona esta persona se viene viene con toda tengo dos torres en tu lectura seres divinos una torre en en tu energía y una torre en la energía de esta persona creo que primera vez en el tarot de tarot medium me salieron dos torres y yo tengo mucho respeto por las torres mucho respeto así que vamos a trabajar en las torres las torres es un cambio abrupto inesperado inconsecuente una mirada diferente un cambio de pensamiento pero qué sucede con la torre la torre no te da lugar a otra cosa la torre la tienes que vivir y la tienes que resolver sí o sí y aquí la comunicación que te quieren volver a dar quizá no es de otra persona es que tienes que resolver una torre entonces vamos a trabajar en eso ¿se acuerdan cuando les dije que ustedes tienen que renovar la mirada? de no sentirse pequeños bueno creo que va por ahí clarifícame las dos torres por favor las dos torres nueve de espada observa la ilustración dolor traición angustia la noche nueve de espadas creencias limitantes eso es lo que va a estar destruyéndose cayendo al piso para que tú puedas salir paso a paso como dice esta energía hacia nuevos compromisos hacia nuevas vidas hacia nuevas personas hacia nuevas celebraciones hacia nuevos amores tres de pentáculos que debe aprender mi ser divino de esas torres que debe aprender por favor que debe aprender que sucede con las aprendizajes si no aprendemos las torres vuelven a salir muy bien tenemos el seis de oros y el tres de bastos wow bueno acá puedo hablar mucho debes aprender básicamente hay dos esta carta es muy tiene dos dos vertientes si debes aprender a pedir ayuda o a dar ayuda y debes aprender a tener un poquito de paciencia no me gusta esa palabra pero si observan está esperando que crezca digamos la flor si sale de la estrella y hay que esperar ya hiciste tu trabajo ya hiciste la cosecha ya pusiste agua ya estudiaste ya esperaste ahora no ya hiciste ya tuviste disciplina ya te esforzaste ahora es momento de saber esperar y si no pides ayuda vas a tener que aprender a pedir ayuda es que la vas a necesitar ¿sí? ¿por qué? nuevamente los enamorados ¿sí? porque vas a tener que tomar una decisión una decisión que vienes ocultándote inclusive de ti mismo es como que vienes esperando a que las cosas se resuelvan solas es necesario que levantes tu espada el loco y comiences y acá está la traición ¿sí? y comiences a mirar miren ese loco lo que tiene muchas llaves está lleno de llaves comiences a abrir otras puertas que no sean solamente las del dolor por eso es que cuando yo empecé tu lectura decía que tienes miles de opciones ¿sí? que salgas del estrés que lo sueltes que celebres la vida que es verdad que probablemente tengas que tomar decisiones difíciles no te lo voy a mentir pero que tienes miles de opciones y miles de personas a tu alrededor y muchas personas que te van a apoyar y te van a cuidar inclusive tienes guías espirituales los ángeles están cubriéndote las espaldas solo no estás nunca solo ni sola nunca eso te lo puedo asegurar hay algo que va a pasar para que te impulse el cambio ¿sí? quizá muchas veces pasó y tú no tomaste decisiones y ahí vuelven las torres yo siempre digo que más vale tomar decisiones en las buenas pero a veces el tema es que no tomamos conciencia y no es culpa de nadie simplemente no lo entendemos en su momento y hay que pasar otras circunstancias para poder entenderlo y esta es la que está sucediendo acá te estás tomando conciencia de cosas que antes no lo tomabas cada persona toma conciencia a su ritmo y a su tiempo nadie puede obligar a nadie que entienda lo que tú ya entendiste o lo que otra persona ya entendió cada uno lo hace a su tiempo y a su momento pero a ti te llegó el momento vamos a ver el futuro de estas torres luego de las torres que viene futuro posible futuro posible futuro cuatro de espadas y rey de bastos vas a tomar una decisión drástica el rey de bastos es una energía de decisión de liderazgo vas a liderar una circunstancia de cuatro de espadas que tiene que ver con el cansancio es como que estás cansado, cansada y te preparas para la guerra te preparas para la guerra te empieza a pintar ya el estar a la espera como que ya te cansa es verdad que hay momentos hay que estar en pausa para no enloquecer porque acá hay cuestiones difíciles pero rápidamente tú te pones en el futuro próximo te pones en batalla en pos de salir adelante a como de lugar y ahí es cuando tú empiezas esto de celebrar la vida a pesar de las circunstancias no habíamos hablado de esto pero yo ya te veía a ti tomando esa actitud esa actitud no de quejas sino de yo puedo con esto puedo con esto y con más no me van a achicar esa es tu actitud la buena suerte las buenas noticias noticias en breve y casamiento feliz llega es como que llega luego de esto llega como un una oleada una oleada grande de bendiciones es como que es como es como un tsunami que limpia y luego vienen cosas nuevas de buena suerte buenas noticias una flor que florece nuevos compromisos nuevas celebraciones saliendo de una crisis literal vamos a buscar un consejo para ti del oráculo luego vamos a hacer la síntesis la síntesis va a ser brutal porque con dos torres aquí vamos a ver qué querrá decir la síntesis me salieron dos ángeles para ti el ángel de la transformación mira vamos a leer juntos evita la superficialidad si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras hallarás la manera de transformarla mágicamente y si no te va a quedar otra ser divino eh no te va a quedar otra que transformar todo el ángel de la espontaneidad sé tú mismo no actúes no mientas y manifiestate tal como eres entrará una bocanada de aire fresco en tu vida esto es lo que te dije al final a pesar de si tú sé tú misma no actúes no mientas porque va a entrar una bocanada de aire fresco en tu vida ahí lo tienes ser divino manifiestalo hazlo tuyo reconocelo decrétalo y no lo sueltes te acuerdas cuando te dije de renovar la mirada sobre ti mismo y que no te sientas pequeñito yo nunca digo eso jamás porque odio decir que una persona se siente pequeñito pero hay circunstancias en la vida en que uno tiene esa crisis que no sabe ni por dónde sale bueno no te sientas pequeñito ser divino es grande eres un ser divino con un potencial mental intelectual físico impresionante te lo digo yo porque sé porque lo viví porque puedo verlo porque tengo el don y las capacidades sobrenaturales de ver cómo funciona el ser divino por eso les digo ser divino vamos a ver qué te quieren decir con la síntesis la síntesis puede colaborar en la misma lectura o puede abrirte el juego hacia otro mensaje si va vas a tomar una decisión rápida para soltar una circunstancia de estrés que te viene a traer y esa decisión te trae un cambio nuevo haz de pentáculo y haz de espada un cambio nuevo una vida nueva una conciencia nueva y de esa manera el universo te va a colaborar para que la para que lo que llegue a caerse te de energías wow lo que caiga o lo que te destruya o lo que el mal día que tengas un mal día que tengas te haga sentirte que vales mucho que vales mucho y a pesar de las creencias limitantes que tengas vas a creer en ti tres de pentáculo vas a creer en ti vas a creer en lo que tú eres poco a poco y momento a momento comienzas a celebrar las circunstancias y observar las noticias que van a llegar uff con compromisos y con con una con un con un pedido con un pedido de compromiso con una noticia muy buena que te trae una alegría muy grande si un casamiento feliz una felicidad tremenda ya no vas a estar sintiéndote poca cosa y sintiéndote que debes defenderte porque sabes que la buena suerte llegó para quedarse la torre me salió al revés la buena suerte llegó para quedarse madre querida qué lectura voy a buscar signos que tengan que dar con tu energía aries no capricornio perdón leo cáncer y piscis madre querida voy a ver qué mensaje les puedo dar bueno ya que tengo torres voy a sacar el oráculo de vidas pasadas vamos a hacer algo diferente ustedes saben que el canal de Tano Medium nunca van a tener nada igual fobias ya lo vi venir si muchos de ustedes están pasando por temas de fobias 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 de todo tipo fobias de salir de su casa pero y agorofobia se llama eso fobias a las personas a ver clarifícame las fobias voy a pedir dos cartas más esto no necesariamente estamos hablando de vidas pasadas puede ser que sí puede ser que no simplemente estoy usando el oráculo para mensajes para ti si tú te estás viviendo una fobia y no logras salir de tu encierro ya te voy a dar respuestas fobias por favor monje o monja mi vida amorosa madre querida acá hay una circunstancia romántica ay dios esto es grave esto es grave acá hay una circunstancia de una fobia que te dejó tan marcado tan marcada que hoy por hoy muchos de ustedes están como monjes o monjas eso es literal fobias al amor y te has convertido en un monje o no monje o sea lo lee lo lee cualquiera aquí está el encierro que te digo es como que el amor o te deja encerrada encerrado no te permite respirar o es un amor tóxico algo de eso hay las fobias por favor madre mía algunos de ustedes tienen miedo al éxito mucho miedo y se auto boicotean antes de que pase sí madre santa del cielo querido a ver ser divino vamos a hablar tú y yo nada de miedo al éxito nada nada de miedo a que las cosas salgan mal el miedo al éxito o la fobia al éxito son aquellas energías que por ejemplo vamos a poner un ejemplo si es por ejemplo te sale un vamos a poner un ejemplo a ver déjame pensar un viaje te sale un viaje tienes un viaje para hacer pero tú llega el momento del viaje llega quince días antes de un viaje largo que tenías un sueño de toda tu vida ahorraste un montón para hacer ese viaje con una persona con alguien probablemente o sola o sola así pero de repente llega la hora del viaje o llega el momento de arreglar las valijas y tú decides no ir es como que te saltó una ansiedad tremenda de que puede pasar si me pierdo todas esas cuestiones que todavía no pasaron sí pero tu mente te auto boicotea por ahí va la cuestión eso es tener fobia a tener éxito no vayas por ahí no permitas no permitas no permitas no permitas no lo vas a hacer aquí estás peleando celebrando y casamiento feliz hecho me quedo más tranquila porque aquí estás mira casamiento feliz y celebración y acá estás peleando peleando por tu libertad así que pelea pelea contra cualquier circunstancia mental que te oprima contra cualquier amor que te someta contra cualquier jefe que te imposibilite tener avances en tu vida pelea pelea porque viene disfrutes ahora sí namasté esta es la en esta todas las 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 CC por Antarctica Films Argentina